¡Aquí vamos! ¡Sin Time Power! ¡Aquí vamos! 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 ¡Viva la guitarra! ¡Suscríbete al canal! 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 de la Baca 21, que también se estará grabando en el Teatro del Gran Red, ayer lo grabamos con la presentación, se estará grabando el Teatro del Teatro que va a salir a la venta conjuntamente con el disco.